Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Zopeperroni Vamos a comenzar este fantástico episodio, no sin antes pedirnos el Scramjet por internet Y pedirte que por favor te suscribas al canal, que dejes tu like en el episodio Que me sigas en todas mis otras redes sociales que como siempre te voy a dejar aquí abajo en la descripción Recuerda que hacemos directos todos los días de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hora del centro de México Hemos comprado el Scramjet, banda Estoy contento, ¿por qué? Porque hemos comprado el Scramjet, vamos a esperar a que nos llegue Y vamos a atrapar a los maleantes que me manda la señora Mouth Ah no, pues no me ha mandado nada, olvide lo que dije Si me ha mandado o no No es cierto Vamos a... Al taller No se queja de que le hago de comer, le hago la ropa, le hago el licuado, le tengo en forma No, 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 yo no me estoy quejando carayos, tú tranquila, yo no me quejo de ti Yo me quejo de que... No, no me he quejado de nada Si yo no me he quejado de nada ¿De qué hablas? Es que pláticas que tuvimos antes de empezar a grabar Pepe, valora más Chin, ya me están funando banda, no puede ser esto posible Un minuto de episodio y ya he sido funado banda ¿Cómo así? No, no, muy mal Muy mal yo, muy mal yo Uy, mira, en lo que me llega el coche Eh, tuneamos esta vaina Servicio, Simón, que sí, pintamos Eh, repintado, naranja, chillón Ingas, vamos mal Naranja, chillón, ahí está, míralo Naranja, chillón, ¿qué más quieres? Mejoras de renda, junto, motor, nivel 2 Frenos callejeros, Simón Suspensión, no, transmisión Callejera, esta es Carrocería Parrilla Defensas Jaula Antenas, ¿apoco tiene antenas? Cofre con antena Si no le cambia nada Ah, sí, tiene una Ah, mira, tiene una antenita Ostras, la acabo de ver Es que tú dijiste que se va a Misty Que nada más está a 3 minutos Por lo menos Por lo menos los dos O por lo menos ¿Qué? Por lo menos los dos O por lo menos traen plata a la casa Y son Soño Son hoy Felices juntos Señora de Pepe y Pepe Bueno, pero ya ¿De qué estamos hablando? A ver Eh, defensas frontales Barra protectora 2 Esta Parrilla Canis Luces no Jaula, sí Parcial secundario Esa es Y Rines nuevos Todo terreno Challenger ¿Dónde están los? Aquí están Challenger Borra el chat Pepe No, ya Ya se quedó Ya se quemaron Ustedes solos Entregamos el personal No, entregamos Al personal No, no, no Que el personal entregue Yo no voy a entregar al personal Ya llegó mi coche Un nuevo comienzo A ver, nuevo comienzo Nuevo comienzo Ah, ah, ah Ah, ya estoy Ya llegó mi coche Ya llegó mi coche De meteoro Todos digan hola Muy buenas a todos Gente Bienvenidos a un nuevo Episodio Vámonos A ver Vehículos de gran tamaño Vamos a traer al centro De operaciones móviles A que llegue aquí Ahora mira Ahora sí Ya me llegó Este es el bueno Este pelonchas Este tatuado mexicano No, ese mero Pipiripipipiriri Ellas tan presumidas Vamos a buscar al compa este En el coche de meteoro Activamos el salto Eh... Sí va Uh... Ellas tan presumidas Anoche la vi bailando Hola YouTube Hola YouTube Blindaje Simón Frenos Simón Motor Simón Ahorita pintura de diseño No debería, pero... Las rojas Estas No debería Pero es que es el de meteoro Tengo que hacerlo ¿Cómo que nomás me quedan 9000 varos? Ya, nomás me quedan 9... Astras F ¿A poco ya nomás eso me queda? No le pude poner la... Ay... ¡Vamos por dinero, banda! Ahorita venimos Estamos de vuelta, banda Ya tenemos dinero otra vez Para comprarnos más mejoras Motor ya Luces Ahorita, espérate Mejor primero lo... Uy Uy, qué guapo Uy Uy, qué es esto Rangers del espacio Se parece la de Futurama Uy, y esta morra Uy Censurable Uy, uy, uy Muy censurable Muy censurable A ver, no Prevención Repientado Emblema del crew Uy, pues sí, mira Sale gratis además Pónselo Claro que sí Color principal Cromado Nombe ¿Para qué? ¿Para qué? Nombe, nombe Nombe, nombe Camaleón Uh, qué guapo Camaleón Uh, qué guapo Uh, me gusta mucho Pero ya después Ahorita por lo pronto Es el coche del meteoro Eh... Mender No, no, no Transmisión Full Super transmisión Antes estaba la máxima Que era esta, ¿no? ¿A poco la super transmisión? Uy, mira No sabía 36 carreras En este tipo de vehículo O llegar al nivel 70 Ok Turbo Sí Ruedas Accesorios Mejoras Antibalas Ya está puesto Ok Eh, colores de rin Tunealo como el de Batman ¿Cómo que como el de Batman? Pues es el de meteoro Rines De circuito Ponle acá unas vainas Filosas Tienes algo que se vea Filoso No Urbano Me gustan estos Mira Así mero Eh, colores del rin No los puedo poner blanco, ¿no? Sí, mira Me gustan Eh, pues ya, ¿no? No, mentira Me faltan las luces Luces Faros De Zenón Kids de Neón Diseño En todas partes Color Se lo voy a poner amarillo Blanco Crew Azul eléctrico Amarillo Eh, amarillo Y... Y ya Salimos Ahora sí Vamos a tusar Vamos a tusar Vamos a buscar al compa este El de El de Moth El de la señora Moth ¿Dónde está? La Moth La Motherfuck A ver ¿Dónde estás? Aquí está marcado en el mapa Ingas Acá está Llegaremos en un instante Con este coche Pi, pi, pi Ostras, ya empezamos mal Así lo planeé Así estaba planeado ¡Métele nitro! ¡Uh! Cuidado Es el coche de meteoro Anda Tremendo nitro El del coche de meteoro Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Métele nitro Métele nitro ¡Uh! Buenísima Cuidado Cuidado aquí Frenamos A la izquierda Cuidado Ella es tan presumida Anoche la vi bailando Es que vengo de ser taxista Perdón Todavía traigo las acciones pegadas Uy, uy, uy ¿Qué prefieres? Pegarte en el dedo chiquito O una patada en los webs? ¿En el dedo chiquito? Sí, sí, sí Claro que sí Pegarme en el chiquito Anoche la vi bailando ¡Nitro! ¡Vámonos! ¡Uh! Buenísima Control perfecto Suavidad ante todo Esa es Espectacular Otra vez ¡Vámonos! Aterrizaje increíble Espectacular Somos buenísimos Controlando el coche de meteoro A mí me dicen Meteoro Match 5 Por si no sabías Sí, sí Me dicen Meteoro Match 5 ¿Cómo estás? Y yo respondo Hola ¿Qué tal? A veces me llaman Y me dicen Hola Y le digo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Porque no siempre me dicen así ¿Sabes? A veces nomás me dicen Ey Y ya cosas es suficiente Pipiri Pipiri Si yo hago un salto aquí Aquí sí, mira Aquí ¡No! ¡Seas imbécil! Justo como lo planeé Para aterrizar así perfecto Y poder hacer el salto Aquí, mira, mira, mira Así lo quería Justamente así Así estaba planeado Este descontrol también así Así que así quería yo Que pasar ¿Ustedes creen que la estoy cagando Y que estoy chocando? No, no, no Así estaba todo planeado También en todo planeado Ostras ¿Cómo qué? ¿Cómo se volteó tanto? Ostras Que volteadota, ¿no? Te estás acercando al paradero De la última No sé qué En esta vaina Frenada Bueno Sin perder la puerta Claro Así lo quería A ver Busquemos al compa este ¿Dónde estás, infeliz? Hay que buscar al compita este Seguramente Este de este lado Aquí por la tienda Yo digo que sí Estás por aquí, ¿verdad, infeliz? Se escuchan campanas Cuando estamos cerca de él ¿Estará acá atrás? Aparentemente no ¿Estará por aquí? Puede ser No escucho campanas, la verdad ¿Campanas de Belén? Bueno, deja de buscarlo Dame un segundo Lo hemos localizado Compi, ¿te subes por las buenas O te subes por las malas? Tú dirías Tú dirás Tú dirás, compi Por las buenas O por las malas Tú dirás Por las buenas O por las malas Te dije, infeliz Súbete, manchete Vámonos Pobre de ti Si no te subes Súbete al coche Súbete al coche ya No tengo tiempo Para tus tonteras Vato, salta Vato, salta Cómo eres de imbécil De veras Trápate aquí Discúlpame Es que no lo he podado Ja Vamos a entregarlo A la señora Moth Vato Aquí entranos Ni siquiera cabes en la No cabes en el asiento Está chiquito el carro Compi Tu cabeza sobresale un poquito De lo que viene siendo el coche Yo Mira mi espejo retrovisor Yo te recomiendo, carnal Que De vez en cuando te agaches Porque vaya a ser Que se te vuele el cerebro ¿Ok? El coche es pequeño Está nuevecito Le jala muy bien el motor Le jala muy bien el salto Agárrate bien, compadre Porque eso se va a poner Muy gacho ¿Ok? Mira, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo Desde el Desde el Aeropuerto Que está aquí enfrente Para ir todavía mejor Para que el salto Salga Ligeramente bien La noche La vi bailando A ver, a ver, a ver A ver Agárrate bien, compadre Te digo que te agarres bien Porque esto se va a poner Un regacho ¿Ok? Una Dos Vámonos Caemos en las vías del tren No, un poquito antes Buena Aguas, compadre Agárrate, compadre Agárrate bien Agárrate bien Agárrate bien Tú agárrate bien Manejar con alguien Sin licencia O manejar con el Pepe Cuidado con el tren No te gires así Aguas, aguas Compadre Agárrate, agárrate 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 Tranquilo Que no perdemos las puertas No perdamos las puertas Y mira Creo que todavía tengo el cristal Del medio aquí Pingas Al agua no 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 Uy, Dios santo Uy, 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 uy 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 Casi se me moja Pero no A ver, se me mojó Pero casi se me mata Vaya Tú tranquilo, compadre Tú tranquilo Te digo que yo tengo todo planeado Así está planeado todo, compadre Tú tranquilo Mira, aquí Frenamos Esa es Con la barra Justo como lo planeé Ahora chécate 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 Quieto No pinta Todo enojado El vato Creo que Se me buggeó El GTA Ya Ya valió Que eso No puede ser Porque se está Tardando tanto Ay, me duele Es que ya llevo Un rato cantando Y ya se me acabó La voz Creo que el juego No aguanta tanta Capricidad El juego no tolera Tanto Tanto Power Ella es Tan presumida Ya valió Que eso El juego Esperamos O que O nos salimos O que Nos salimos O que Pimidi 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 Ella está Presumida Pimidi 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 Ella es tan presumida Anoche la vi bailando Oigan, ¿qué pasó? Oigan Ya, ya no jaló Ella es tan presumida Anoche la vi bailando ¿Qué pecs? ¿Pos F o anda? Anoche la vi bailando Ella es tan presumida Solo tienes que cerrar el juego Pues sí, supongo que sí A ver Cerramos el juego Pues bueno, anda, mira Hemos vuelto Estamos aquí otra vez No sé si se guardó la vaina o no Pero supone que ya lo entregamos Y digo Me quedé con el Scrum Jet Que está bien Vamos a probarlo Anoche la vi bailando Ella es tan presumida Así lo planeé ¿A dónde vamos o qué? ¿A quién le apuntas? Ah, es un poli Claro Uy, es un poli Imbécil que no me vio además ¿Sabes qué quiero hacer? Vamos a ver si tenemos en la agencia Una misión de estas de Una misión de estas de Llevar al cliente a un lugar seguro Vamos a la agencia, banda Vamos a la agencia A ver si aquí tenemos una vaina de estas No seas imbécil Es que los Cada vez que te chocas con un postecito Ya te arruinen el El Justo como lo planeé Claro que sí Espectacular Aquí quería estar Aquí yo para hacer un salto Ya directo a la agencia Mira, la agencia es de aquella de allá Ese de aquí Esa sí Vámonos Ella es tan presumida Buena 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 Sí, buena Aquí estamos enfrente ya Justo como lo planeé Perfecto Un saltito Un saltillo Un saltillo y ya Justo como lo planeé Así era Exactamente Vamos a ver si tenemos aquí Un contrato de los de agencia Hace mucho que no hago Contrato de los de agencia Debería ser más Contratos de agencia Para poder Este Que cada 20 No, 48 minutos Me paguen más ¿Sabes? De momento me pagan Creo que 15 mil Eh Ya están presumidos De momento me pagan 15 mil Si sigo haciendo contratos Va a llegar un punto En el que me den 20 mil diarios De momento creo que son 15 Pero oye 5 mil Al día Está bien ¿Sabes? Al final Se suman Se suman Contratos de seguridad Operación rescate Sí hay Perfecto Vámonos Vamos a rescatar a un cliente Nomás espero que no esté cerca De la vaina esta de agua Porque igual ahí Se me puede liar la cosa Igual ahí el cliente Se muere más que rescatarlo Ahí Esperemos que el cliente Esté en un lugar Relativamente seguro Sueno y salvo Gracias compi Claro que sí Me da Cosa que tenga El traje de Tron Pero que no tenga La moto de Tron ¿Sabes? La moto de Tron Ahí está como de Ah bueno Gracias A ver Franklin Márcame ¿Tú crees que pueda trepar El edificio? No La verdad A ver Por intentar Lo que no quede Las probabilidades De que esto salga bien Son mínimas Ay pues mira Si se puede O sea Tipo Si lo haces bien Si llegas Cuidado Yo pensé que fuera a llegar No Para allá No imbécil Para allá No Ay que imbécil Nomás te encargo Que no caigas en el agua Por favor Te lo pido Es lo único que te pido Que no caigas en el agua En el agua No Esa Es espectacular Es como un gato Este coche ¿Sabes? Siempre cae De pie A ver Siempre Casi siempre Ellas están presumidas En la carretera En la carretera No llegué a la carretera Uy Pero cae de pie Me sirve Te digo que siempre cae de pie Bueno A ver Anoche la vi Bailando Ostras Esperó un misil Perdón No quería Un misilillo ahí Que Un 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 de esos Ahí Un misilillo Disculpen Disculpen ustedes A quien sea Que le haya tocado el misil Mira Aquí mejor no jugárnosla Porque aquí enfrente Hay agua Cuidado Es más Si sigo por donde voy Acabaré En un charcote de agua ¿Verdad? A no ser A ver Yo creo que si llego ¿Eh? Dime que si llegas Si llegas Si llegas Si llegas Si llegas Si llegas Todo bien Todo bien Todo bien Todo espectacular Espectacular Si era Estaba planeado Claro Es la puerta Ahora se se cae Ya están presumidas Pobre carro Pobre yo Que voy adentro del carro ¿El carro qué? El carro es un objeto material Preocúpate por el cuello de Pepe Uy así ¿Cuál mision es esta? Me gusta Esta misión me gusta Está bien Está bien Está bien ¿Qué coche crees Que sea más rápido? ¿El de How Special Works O este de aquí? Hoy no más Los balazos Tú soportas Diez balazos En el pecho Espérate que por aquí Por aquí no es ¿Cómo me meto aquí a ver? ¿Por acá? Pipuri, pupi, pupuri Por aquí ¿Tú eres malo? ¡Ah! Uno menos Uno menos Uno menos Uno menos Uno menos Ahorita te mato por aquí mal Muerte, untas ¿Estás muerto? Parece que sí Localicaste a tu cliente ¿Untas, compi? Ahí está Ah, perro ¡Ah! ¡Bien! Recogiste a tu cliente A ver, compadre, súbete Dos desmayos Entrate ¿Qué sentirán los que aman los coches? ¿Qué sentirán los que aman los coches? Ver un video tuyo Compi, si te quieres dar prisa Te sugiero que Digo, si quieres vivir Te sugiero que te des prisa ¡Ay, perro! Me sentí super héroe No caigas en el agua En el agua, en el agua no ¡Compadre, agárrate! ¿Estás bien? Tu cuello está bien Señor Señor Que vengo a rescatar Igual lo mato yo, señor Cuidado Usted, señor Si confía en mí Póngase el cinturón Por favor Ah, me disparan Corre, corre Camión Corre, camión Corre, camión 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 Ah, me disparan Cuidado, cuidado, cuidado No queremos que le hagan daño al cliente Ostras, perdón Primero era el asalto Primero, perdón Es que primero era el asalto Discúlpeme, señora Ahora sí Salud del cliente a full Esa es Cuidado, cliente Cuidado, cliente Oye, una pregunta Quiero ver cómo se ve lo siguiente A ver Mira, aquí cerquita está el compa este De que se muera por culpa de Uy, la peligrosidad de esto, eh Este, cómo hago esto sin que salga Ya lo tenemos fuerte, señor Todo el raspado de jeta Está todo pelón, señor Era la única forma de escapar de allí con vida Si me volteaba, me mataban Lo siento, caballero Lamento en su corte de nuevo de cabello Todo raspado del cerebro Vamos a hacerla otra vez Me gusta, me gusta, me gusta A ver, a ver, a ver Esa sí Vamos a verlo Compadre, agárrate, compadre Agárrate ¡Vámonos! No sé cómo nos enderezamos Pero nos enderezamos Es lo importante Ay, ¿a poco sí me vienes persiguiendo, eh? Ay, ¿a poco te crees mucho, no? Tomar por saco ¡Bum! ¡Qué buenos misiles! Así eran los de los presorantes Por arriba del puente ¡Inchiposte! ¡No! ¡Cambio de planes! ¡Inchiposte! ¡Inchiposte! ¡Otra vez! ¡Por arriba del puente! ¡Ay, no tengo nitro! ¡Sí tengo nitro! ¡Woo! Solo tenías que llevarlo a la agencia ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, perro! ¡Ah, ni, 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 ni! ¡Ah, ni, 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 ni ¡Woo! ¡Uy! 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 Todo tranquilo, compadre Así manejo yo Todos estos son atajos Escucho como que el corre El corre El coche ya está como ¡Ay, compadre, ya, bájame! ¿Me escuchas? Ya, se oye que se lo está llevando ¡Ah, ¿sabes qué? ¿Qué suena? Aparte del Y del Suena la 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 de que tienes la puerta abierta Suena la vaina de que tienes la puerta abierta Disculpame, si la tengo abierta, la verdad Salte de aquí, por favor, gracias Uy, cuidado, que ya le cuesta, ya le cuesta arrancar Ya le cuesta arrancar Pipiri, pipiri, pipiri Es que es aquí, compadre, es aquí Agárrate bien ¡Pam! ¿Te rescaté o no te rescaté? Aquí es lo que importa, ¿no? Rescatado estás Te podrás quejar Pero de que te rescate, te rescate Completa la primera Doxis para Dax Con la máxima dificultad para desbloquear recompensas exclusivas Me molesta porque ya lo hice Y no me están dando ni Mouser Pero bueno Gente, por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy Cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Y chao, chao, banda Suscríbete al canal Me cago en tu Me cago en tu ¿Tú también quieres? Tomar por... Ach, cabrón